Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un cañaveral Que al despertar hizo así catapum, sobresaltada la negrita baila ya Baila que baila, que bien bailé, que bien lo baila Bueno, como venía diciendo, buenas noches a todos y a todas Como usted sabe, todo domingo tenemos un grupo en la orden del Cachorro Y esta noche tenemos con nosotros el grupo Amigos Irleños Que gracias a ellos, no hay nada más que levantar el teléfono Y aquí nuestro amigo y ellos están con nosotros en todo momento Dan las gracias por eso y el día 28 de septiembre Tenemos la ronda de la fiesta del Rosario y estarán con nosotros Así que todos aquellos que quieran participar en esa ronda Les invito a estar en un acto muy, muy significativo Así que les pido un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para ellos Por favor, gracias Lo que ha dicho Lito, esta palabra de Amigos Irleños Siempre que podamos y tengamos hueco Siempre será un placer estar aquí en la orden del Cachorro Porque nos sentimos como Cachorrutos, amigos que ustedes Así que a todos, muchas gracias, espero que disfruten Y nada, les digo, mañana vamos al Guineguí Y el domingo estaremos representando a la isla de Gran Canaria En la romería regional de San Benito Así que en Tenerife, allí estaremos en la ronda de Amigos Irleños Representando a la isla de Gran Canaria Gracias y que disfruten Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Pero queremos dar un fuerte aplauso a una compañera de nosotros, a Aurora y a Sergio, que hoy ha fallecido su hermana, una enfermedad de estas chulas que tenemos en la vida, y hoy se encuentra en el sanatorio, así que para ellos un fuerte aplauso de parte de ellos. Así que vamos a divertirnos, venga, para todos ustedes. ¡Gracias! y todo lo que truco se encuentran y muchas veces van que lleguen a la tinta todo bien y siempre vaya por tu amor y feliz sol y amor y venga por tu amor casa, 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 mamoní a la carne cambien, a la carne casa, 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 andinco al solín a la carne con el Cliffordió ya nos vemos ¡A ver, las palmas, arriba de la historia! ¡Y viene! ¡Hey! ¡A ver, las palmas, arriba de la historia! ¡Halé! 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 ¡Y viene! ¡Listo Capito! ¡Gracias por ver el video! 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 Por lobo de adelante es patria, por lobo de adelante es patria, por lobo de adelante es patria. Milite, 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 quien sabe con él, milite, milite, quien sabe con él. Hay la voz, corazón es la luz, no me muestro, vete, 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 vete. Milite, 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 vete, 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 v Vida y canarias, rama bonita, bonita, y hay dos amigos, la vitalidad. Yo quiero novia, no, y es mujer, y al costo de una gala, hasta la ventana, hay dos amigos. No, no, y es mujer, y al costo de una gala, hasta la ventana, hay dos amigos, la vitalidad, y hay dos amigos, la vitalidad, y hay dos amigos, la vitalidad, y hay dos amigos. No, no, y es mujer, y al costo de una gala, hasta la ventana, hay dos amigos, la vitalidad, y 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 hay dos amigos Día de la vaina, la bolita, bolita. Agua de la vaina, baja de la caja y media. ¡Vamos! 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 Yo me lo pido a ti, me lo pido a ti, me lo pido a ti, Jesús lo tengo, yo lo traigo a ti. ¡Way, sí! Me lo pido a ti, Jesús lo tengo, yo lo pido a ti, Jesús lo tengo, yo lo pido a ti, Jesús lo tengo, yo lophid ese amor. Dino, me da tu carisma, Dino, me da tu carisma, Dino que moriré de amor ¡Eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Cabón! ¡Ahí, Dios mío! ¡Tiro! ¡La mujer del chino! ¡Toma bonita que son! ¡La mujer del chino! ¡Toma bonita que son! ¡La mujer a v charger ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!